La Luma La Luma, municipio de Río Verde, presenta Este 20 de diciembre, jaripeo y baile Las ganaderías de Rancho El Trébol, Agua del Medio Rancho Los Mendoza, El Molino Colorado Rancho El Centenario y La Laguna de Santo Domingo Para las terras de La Laguna, Santo Domingo La Gavia, Agua del Medio y San Diego Y en las más espectaculares montas especiales Estarán montando Los Torazos, El Sello Rojo El Mariposo, El Cascabelillo, El Extinguidor, El Viento Negro, El Pistolero, El Tejanito, El Rey, El Bohemio, El Cumbo, El Cara de Plata, El Rey de Oros, El Hijo del Pueblo, El Aredo y El Remington Para los Cinetes Destacados Padrecito de San Luis Y el buen puertero Esteban Hernández Y en la música llega Conjunto El Golpe de Guadalupe Olivo, El Extigre Conjunto El Golpe de Guadalupe Olivo, El Extigre del Norte Además Conjunto Cimarron Y los Superfiscales No lo olviden La cita es el 20 de Diciembre En La Loma Del Municipio de Río Verde